¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido de ti, de aquella canción, de las horas muertas en tu habitación? ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente y la vista Prefiero saltarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas Y quiero que tú me sigas Siempre fumando como una posesa Buscando vida en otros planetas Obsesiona a correr más allá Para alcanzar emoción perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta De que en octubre llegaría lo peor? Justo de calor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!